Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Como parte de la campaña de orientación sobre el fenómeno de trata humana y cómo se refleja en Puerto Rico, Noticias 24.7 tuvo la oportunidad de presentar el programa Trata Delito Impune, esto durante un conversatorio que se ofreció en el pabellón de la Fundación Ricky Martin. A más de un año de haber sido producido y transmitido a través de las ondas de doble IPR, el documental Trata Delito Impune funciona como una herramienta de orientación para que la Fundación Ricky Martin continúe llevando su mensaje sobre la trata humana, un fenómeno global que también impacta a Puerto Rico. Yo creo que todas nuestras estrategias están ancladas en la educación, la educación es nuestro ancla para prevenir, para sensibilizar, para continuar investigando sobre lo que para nosotros es la violación más acérrima de los derechos humanos. Me refiero al crimen de la trata humana, la llamada esclavitud moderna, el segundo crimen más lucrativo en el mundo que sucede también en Puerto Rico y que genera 150 mil millones de dólares. El programa que fue nominado a UNEMI es parte de las charlas que se estarán ofreciendo en el pabellón contra la trata humana, que está ubicado en el segundo nivel de Plaza de las Américas. El programa busca, dentro de todo, hacer de la trata un delito visible para que todas las personas, no importa la edad, no importa el género o la clase social, sepamos que existe e identificarlo. Así que cómo podemos identificar el maltrato contra los niños, violencia de género, que sea un delito en la lista del subconsciente de las personas, de que existe y de que podemos prevenirlo y debemos orientar. El compromiso es completo y sabemos que es un tema que la gente no quiere escuchar sobre él y necesitamos realmente hablar a la gente, educar a la gente para que más personas puedan ver realmente lo que está pasando en nuestro pueblo, en nuestra isla. Lamentablemente está en casa. A través de los dos estudios que ha realizado el doctor César Rey con la Fundación, se ha visibilizado cómo se refleja la trata en la isla y cómo se puede prevenir. Cuando queremos entender lo que es la trata humana, te invitamos a que vengas al pabellón de la Fundación Ricky Martin, que es nuestra iniciativa basada en nuestras investigaciones pioneras para educar al público sobre la existencia de este crimen. Bueno, en otros temas, con el propósito de desarrollar uno de los atractivos turísticos más importantes del país, el Departamento de Recreación y Deportes y el municipio de Mayagüez firmaron hoy un acuerdo colaborativo que permitirá establecer un contrato de operación, administración, custodia, control, uso y disfrute del zoológico de Mayagüez como parte de un convenio que se creará una junta fideicomisaira que será adscrita al municipio y se establecerán los mecanismos necesarios para iniciar un proceso de transición de tres años. Eso nos da una base de poder ir adelantando unos entendidos para que el zoológico de Puerto Rico, el zoológico de Mayagüez, pueda obtener esa estructura, operacional y administrativa que nos permita a nosotros mejorar en la recaudación, mejorar en la infraestructura, mejorar nuestras exhibiciones, que son más de 340 exhibiciones que tiene el zoológico. Y en el tiempo, condiciones estables prevalecerán al menos hasta el fin de semana. Nuestra metróloga, Sujeli López Belén, nos dice más desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Saludos, adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias. Bueno, siguen las condiciones muy estables, bien limitadas, esta actividad de lluvia, pues vea que mucho aire seco sigue llegando a la zona local y viene acompañado de polvo de África y a su vez afectando la calidad del aire y el viento sigue soplando del sureste y por lo tanto promoviendo altas temperaturas. Normalmente en diciembre nosotros registramos temperaturas en los 84 grados y hoy la máxima alcanzó 87 grados. Para los próximos tres días, espere al menos aguas de los dispersos en horas de la mañana y en horas de la tarde podrían desarrollarse en la zona interior y noroeste de la isla. La del sistema frontal que estábamos vigilando para el fin de semana, ahora los modelos meteorológicos no lo proyectan sobre la isla, sino humedad asociada podría alcanzar la zona local y promover actividad de lluvia durante ese fin de semana. Muy tranquila las condiciones marítimas, olas hasta cuatro pies de altura, excelente para disfrutar en familia, pues no solo tenemos condiciones tranquilas en las playas, también condiciones estables del tiempo, así que aproveche. Tenemos altos niveles de polen de árbol y de esporace, hongos alérgicos y asmáticos, no olvide sus medicamentos. Bueno, y en otros temas actualmente se vive un problema crítico ambiental en China. Por primera vez en la historia se ha emitido una alerta roja por tanta contaminación que hay en el ambiente. Vea esa imagen desde el espacio, apenas se puede apreciar la superficie. Esto es un excelente ejemplo de cuán importante es cuidar de nuestro medio ambiente. Amigos, esa ha sido la información, síganme a través de las redes sociales. Soy su meteoróloga, Sujeli López Belén. Para ver estas y otras noticias visite nuestra página www.pr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.